A la entrada principal, a la banda El Relajo Y hacemos el llamado a la banda El Relajo En breve momento se encamina al entrada principal La banda El Relajo Tener cuidado con los niños porque podemos tener un accidente Hay que tener cuidado con los niños Así que la entrada, la entrada de la banda El Relajo En estos momentos se aproxima al estado principal En la banda El Relajo Hacemos la presencia Pasen adelante la banda El Relajo Hacemos el presente del trabajo principal En estos momentos está llegando De Relajo no tienen nada Hacemos la Universidad de Relajo Esta es la banda El Relajo Recordando que el nombre del Rey Feo Es Alberto Turrón y Elegras primero Este es el nombre del Rey Feo Y la acompañada es por la reina Soltera Soltera Metronco primero Que va a estar acompañando al Rey Feo Que va a estar acompañando al Rey Feo Hacemos la Universidad de Relajo Hacemos el llamado al estado principal y vociendo a Julio Flodo. Esta es la entrada de los guardias. Ya tenemos a los guardias. Seguimos con la programación. Pedimos a los guardias que vayan. Que vayan y en estos momentos hacemos el llamado a las bailarinas del Rey y la Reina. Nurka Turca Flora y María Quiebracatres. Entrada de las bailarinas del Rey y la Reina a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los guardias tienen que traer hasta el trado principal a las bailarinas del Rey y la Reina. En estos momentos... En estos momentos... Se van a hacer presentes el trado principal las bailarinas junto a los guardias que estarán... ...trasguardando las bailarinas del Rey y la Reina. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ave, eh, eh! ¡Ele! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así que hacemos el llamado a la entrada de las tapaderas del Rey, Juana, Puta Clova y Rosendra Tornillo Flojo. En estos momentos, se aproxima el resultado principal para ver su respectiva presentación. La entrada de las tapaderas del Rey, Juana, Puta Clova y Rosendra Tornillo Flojo. ¡Gracias! 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 En este momento vamos a tener la entrada del portador del centro de la corona y el guardia especial, por la continuación viene la entrada del portador del centro de la corona, el chino tuculito saca llamas, es el nombre del que porta el centro de la corona para el rey, el chino tuculito saca llamas. Ahí viene portando ese centro y la corona. El centro de la corona es hecho de materiales de oro y plata, traídos desde países muy lejanos, la corona y el chino. Ahí está la entrada del centro de la corona, el chino tuculito saca llamas. Ese es el centro de la corona quien va a estar imponiendo el rey feo. En este momento vamos a tener la entrada del centro de la corona. ¡Gracias! Le pedimos a los guardias que en estos momentos se presenta al estrado principal, las portadoras de los regalos al Rey Feo, Mirta, Cachapa Roja, Carmeona, La Tufosa y Moncha Careta de Gata Embullada. En este momento, todos se presentan al estrado principal, la entrada de portadoras de regalos al Rey Feo, Alberto Turraya Me Alegra Primero, en la Feria Patronal de Santa Cruz, el místico de Santa Clara. Los guardias atentos para que traigan a las portadoras de los regalos al Rey Alberto Turraya Me Alegra Primero. Los guardias atentos para que traigan a las portadoras de regalos al Rey Feo, el de la Feria, ¡Gracias! ¡Gracias! En este momento, previo al llamado del rey, que ahorita no voy a conocer, pero sí, vamos a leer en las letanías, el cual usted tiene que responder con la última palabra que es, ¡Ande! ¿Está la de la letanías? A continuación vamos a declamar el vecino, vamos a empezar con la letanía, el llamado del rey Peón, vamos a empezar. Ay, santos de la llanura, ya no se aguantan los vecinos de San Pacruz que somos en la calle estirando la basura. La nueva empresa no está jodiendo con el alto costo de la energía. Para este pueblo la bolsa es solidaria y los pisos dignos no son para todos. Ay, santos niños de la chote, a todos los vecinos cuidemos el agua, cerremos bien las llaves por la noche. Ay, santos niños de la noche, a los vecinos malos les pedimos que no talen los bosques porque se está terminando el agua potable. Yo me paro y me agacho a los puentes de este pueblo, los ha arruinado. Ya me paro y me agacho a los puentes de este pueblo, los ha arruinado el cabrón del guacho. Esas son las letalinas, una autocrítica, por supuesto, una autocrítica, pero está muy buena, así que a reflexionar. Continuamos, continuamos con lo que sigue en el evento del reinado al rey, pero Alberto Turrella me alegra primero. A continuación, a continuación, la entrada del rey y la reina. En estos momentos, vamos a tener la presencia del rey y la reina. En estos momentos, la entrada del rey y la reina para que la coloquen. No sé si ya están listos. Los guardias, estoy ahí porque tienen que estar más pacientes. Así que vamos a esperar un poquito porque ya se mueve lo que todos estamos esperando. Vamos a conocer el rey y la reina. El rey Alberto Turrella me alegra primero. Acompañada por la reina Sotera me alegra primera. Esa es la reina. Esa es la reina Sotera me alegra primero. Esa es la reina. Y el rey Alberto Turrella me alegra primero. No sé si ya están listos. Perfecto, ya se encamina el reino principal, el rey y la reina. El rey que va a ser, por supuesto, el rey de la Feria Patronal 2017 de la Comunidad de Santa Cruz, en Mil Pelo, Santa Bárbara. En estos momentos miramos, ya en el rey principal, al rey feo, Turrella me alegra primero. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Se hace acompañar por la señorita reina Sotera me alegra primero. Ahí está, lentamente sube el galetado principal, el rey y la reina. Ahí está, el rey y la reina. El rey Alberto Turrella me alegra primero. Acompañada por la señorita reina Sotera me truco primera. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Enseguida... ¡Fuerte el aplauso! Enseguida la coronación del rey. Enseguida la coronación del rey. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Quien va a estar imponiendo su respectiva... El respectivo Sí, la corona y el pecho Perfecto, ahí está Ahí está En este momento Ya se le impone La corona al rey feo Al rey feo Alberto Turraya Meleira primero Esa es Una corona con acabado de oro y plata Está ahí desde Alemania Dos años para hacerla Ahí está su respectivo regalo Ahí está su respectivo regalo ¿Quién lo abra? 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 El público le pide que abra el regalo ¿Por qué tiraron los papeles? El público En estos momentos El rey feo Está abriendo su respectivo regalo No sabemos qué es Pero me imagino que es un buen obsequio Me imagino que es un buen obsequio Algo de valor Es algo de valor Vamos a ver qué cosa es Perfecto Perfecto Ya está la entrega Ya está la entrega A continuación El baile El baile El baile Al rey Por todo el El cortejo El curso Dos Dos Y A continuación El palabra El palabra De el rey feo vamos a escuchar las palabras del rey feo en estos momentos en estos momentos las palabras del rey feo a la biblioteca comunitaria y al comité de festejo por darle mucha lengua yo rey exijo nuestras calles de la comunidad permanezcan limpias también exijo a los políticos que no engañen a nuestra gente extorsionándolos que si los apoyan si les daremos la ayuda también exijo que esas llaves que pasan abiertas día y noche les pongan tapón felicitamos al alcalde Pablo Antonio Leiva por darle mucho desarrollo a nuestra comunidad y ser el mayor patrocinador de nuestra feria y a los demás patrocinadores de nuestra feria 2017 muchas gracias que la pasen súper bien fuerte el aplauso para el rey feo fuerte el aplauso para el rey feo a continuación se viene el baile vamos a disfrutar de un rico baile con Aniceto Molina música de Aniceto Molina en estos momentos para que el rey feo junto a la señorita baile haga su respectivo baile así que listos y listas con la música de la voz de Aniceto Molina arriba y abajo va aquí esta 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 por primera hora grasp la la fuerza ¡Gracias! 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 Fпон機會 ¡Gracias! así que que saquen a bailar a la gente la gente que está contenta por ahí, sáquenlos, sáquenlos a bailar es la música, buenísima, para que ustedes disfruten esta hora de la noche con Tony Cristo, es de Santa Bárbara, para que le gusten ustedes esta es la alegría, esta es la vida que se vive ya casi en el cierre de la escena patronal de Santa Cruz, en Límpedos, Santa Bárbara ¡Oye, Henry! 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 ¡Gracias!